¡Mira cómo va la aparcación! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos, piquete! ¡Vamos, piquete! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Vamos, piquete! ¡Uuh! 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 ¡Vamos, piquete! ¡Uuh! ¡Vamos! ¡Los perreos! ¡Vamos, piquete! ¡Vaya! ¡La bendición de nosotros! ¡Hala, papá! ¡Y papá y el marido! ¡El guía! ¡Hala, papá! ¡Hala, mamá! ¡Hala, papá! ¡Hala, papá, papá! ¡Hala, papá! ¡Hala, papá! ¡Ahí está el Carlito, el Carlito! Bien, el patrón es el patrón. Bien, el patrón es el patrón es el patrón. Bien, el patrón es el patrón es el patrón. Bien, el patrón es el patrón es el patrón. Bien, el patrón es el patrón.